En el exterior, cuando llegó el champilote Pidiendo en el exterior, cuando llegó el champilote Pidiendole su mal parro, rodando pero comprando Comprado con su dinero, que hasta se quito el sombrero Que hasta se quito el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el güey con el chiel Con uno en la capa